Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es Buen Vivir. Vamos a hablar de encontrar el peso ideal, pero sin hacer dieta, sin pasar hambre y aprendiendo a comer. ¿Por qué? Porque invitamos al doctor Alberto Elbon, que tiene 36 años de experiencia, más de 20.000 pacientes que han bajado de peso. Y hoy tenemos, además, uno de esos pacientes, ¿no? Exactamente. Que además es doctor. Además es colega, acá Ferdinando es colega, y realmente le agradezco mucho que haya querido darnos su testimonio. Y como estábamos charlando un poquito acá... Vamos a presentar al doctor Ferdinando Couturi, que ya ahora estás jubilado, ¿no? Sí, totalmente. Pero igual empresario, además de médico empresario. Sí, sí, sí. Yo me retiré de la actividad rentada hace dos años, más o menos. Y lo primero que dije, me tengo que ocupar de mí. Eso es lo que quise, lo primero ocuparme de mí y mi salud. Y para mí estaba haciendo lo que había que hacer. Y sin embargo, no adelgazaba. Y sin embargo, me iba un poquito para arriba, y un poquito para arriba, y un poquito para arriba. Y pasé las tres cifras y dije, acá yo preciso alguien que me ayude a encauzar lo que yo quiero hacer. Y ellos tienen un eslogan que, muy marquetinero, pero lo compré de palo a rabo, totalmente. Vení con nosotros a perder kilos. Yo dije, tácate, acá tengo que ir. Vení a perder kilos. Y en realidad... Está buenísimo lo que decís, que a veces uno piensa que solo puede. Y vos siendo médico, teniendo toda la data, toda la información, sin embargo, solo no podías. Sabía perfectamente lo que tenía que comer, lo que no, la actividad física que tenía que hacer, todo lo que quería decir. Y cuando fui a la clínica, que no sabía muy bien cómo funcionaba, yo dije, yo me tengo que comprometer. Digo, yo tengo que poner de mí, por lo menos, tres meses de esto. Yo, tres meses de dedicarme a lo que ellos me digan que tengo que hacer. Y fui y conocí el mecanismo de trabajo, que me pareció sensacional. Y sorpresivamente, no terminé haciendo dietas, no terminé sacrificándome. Terminé entendiendo cuál era el vínculo que yo tenía con el alimento, cuál era el vínculo que yo tenía con la comida. Y aprendí un proceso que desde hace más de dos años estoy con este proceso. ¿Cuántos kilos perdiste? Perdí 25 kilos, 25 kilos. Y para mí yo no era obeso, no era obeso. Nunca, para mí era gordito, era pasado de peso, tenía un poquito, pero hacía todos los deportes. A expensas de mi columna, a expensas de mis rodillas. Comía cualquier cosa, a expensas de tener reflujo por las noches de repente y tener que dormir semisentado porque tenía reflujo. Todas esas cosas... Y aparte también te deben haber cambiado todos los valores. Vos como médico, ¿no? En cuanto te haces toda la clínica y te cambia todo lo que uno mide, ¿no? Sí, el metabolismo para mí cambió totalmente. Pero sobre todo la vida cotidiana. Dejé de tener reflujo, dejé de tomar antiácidos, dejé de tener dolor en las rodillas. Juego al básquetbol, siempre jugué al básquetbol, siempre jugué al tenis. Pero todo, yo no me daba cuenta que era expensas de lo que yo le ponía a mi organismo. La mochila que tenías. Cargándola y haciendo lo que tenía que hacer. Yo decía, tengo que hacer ejercicio. Lo hacía con mucho gusto y me encantaba hacerlo. Hace muchos años que hago ejercicio. Ahora, yo quiero preguntarte porque sé que se conocen como médicos de los corredores. Y me contabas algo fuera de cámara que me parece que tenemos que compartir. Es simpático. Alberto es un, él dice también muchas veces, un flaco en el cuerpo de un gordo. Yo fui alumno de él en la cátedra de anatomía y nosotros veíamos dos figuras de dos prosectores de anatomía que caminaban por los corredores, aquellos corredores de la facultad de medicina, largos, desde el departamento de anatomía hacia las salas. Y uno era Alberto y el otro era su colega, que iban los dos, eran los gordos de anatomía. Y los reconocías, te dabas cuenta que era Alberto... Porque él siempre cuenta que él era gordo y que es un flaco trucho, como dice él, que me hace mucha gracia. Lo que pasa es que la gente cree que, de alguna manera, yo nunca tuve sobrepeso ni obesidad, al contrario. Era el gordo elba, aunque le decían en la sala. Y ahí me llamaban. Y además con las túnicas cruzadas que teníamos en anatomía, era una heladera, pero era una perfecta heladera, pero de dos puertas. Sí, de la real, de la felicidad, de la redonda. Exactamente. Y bueno, cuando empezamos con este tema, hace 36 años, mucho antes ya empecé a bajar mis casi 40 kilos, que voy manteniendo, más o menos 2 kilos, que es lo que, de alguna manera, yo siempre le digo, nunca hay un peso exacto. A veces estás 2 kilos más abajo, a veces estás 2 kilos más arriba, pero siempre en ese entorno en el cual te vas manteniendo, y de alguna manera vas entendiendo que esta es una enfermedad, como bien decía Ferdinando, de la mala relación que tenemos con la comida. Y una cosa que yo siempre le digo a mis pacientes, nunca le vamos a perder el gusto a la comida. Siempre la comida va a tener el mismo gusto. La diferencia entre estar en tu peso y estar con sobrepeso, que hoy elijo si como o no como, y cuando estoy gordo no puedo elegir. La comida me vive ganando, y nunca puedo decir basta, y siempre quiero un poquito más, y cuando termino la fuente quiero un poquitito más. Para mí, el vínculo que tengo con el alimento es totalmente distinto. Ahora, viste que se viene una época difícil, ¿no? Ya estamos ahí en puertas de que se encuentran regresivas con las fiestas, y todas las despedidas que hay, que todo ronda en comer, pero no comer, matarse comiendo. Eso no, parecería como que se termina el mundo. O sea, en vez de que se termine el año, se termina el mundo. Entonces, de alguna manera, nosotros estamos comenzando ahora el próximo viernes, o sea, viernes primero de diciembre, estamos empezando los últimos grupos del año, en donde vamos a trabajar puntualmente entre fiestas, despedidas, vacaciones, puntualmente le vamos a prestar la atención a esos eventos en donde tengo ese vínculo complicado con la comida, y yo siempre digo que este es el mejor grupo, porque es el grupo de las despedidas, pero la despedida de los kilos. Está bueno. Ese es el grupo, el grupo de la despedida de los kilos, y empezar el 24 es mi mejor versión, así que los invitamos a todos a que puedan participar de esos grupos, hay de mañana, de tarde, de noche. Presencial y también online. La plataforma online ayuda un montón. ¿Te pasó de estar siempre presencial o también usar la plataforma? Yo hice presencial. Lo que yo hago online ahora es, que es súper bueno, son los grupos de mantenimiento. Tengo un grupo en el cual pertenezco, que le tengo que mandar un saludo a la canela. Si no le mando el saludo a la canela, me van a estar mirando seguramente, y si no les mando el saludo, pero escucho, me escuchan, ayudo, me ayudan. Y Ferdinando, el hecho de que haya un equipo multidisciplinario, que haya educación física, que haya psicólogo, que haya... porque hay un hambre emocional, no solamente es el hambre físico, todo eso también conjuga un equipo que es fundamental. Eso te va haciendo... cuando yo hice el proceso en la clínica, el vínculo con las nutricionistas, el vínculo con los doctores, los médicos que te van controlando, que te van explicando qué es lo que va pasando con tu cuerpo y qué es lo que va a pasar, que te van acompañando en eso de la expectativa. Digo, ¿cuánto tiempo voy a estar acá? ¿Cuánto...? ¿Voy a tener que hacer dieta todo el tiempo? Yo hice dieta, no me acuerdo, pero creo que 120 días, te puedo decir, medido en días. Y hace más de dos años. Y el resto, yo no hago más dieta. Yo hoy no hago más dieta. Yo elijo lo que como, tengo mi vida totalmente regulada, armónico. Yo les recomiendo... Parte de lo que le pasa a la gente es tener miedo a pasar hambre, ¿no? Ah, no me van a dejar comer y a pasar hambre, ¿no? ¿Y eso te pasó? Y es claro que vos tenés un proceso en el cual vos vas a tener que pasar hambre porque vos venías de repente... Yo me caí... Cuando me hicieron el cálculo de las calorías que yo estaba comiendo al principio, 4.500 calorías estaba comiendo por día promedio semanal. Un disparate, un disparate. Te comías en un día toda la semana, más o menos. Capaz que de repente el fin de semana, tres semanas, pero cuando estuve en las reuniones y me dijeron, vos fíjate, ¿no? Entonces, evidentemente vos tenés que hacer un proceso que tenés que aceptarlo. Claro. Pero yo, la verdad, hoy te diría que invito a que elijan alguna despedida menos y algún día más de ir a estos grupos. Además de dejar los kilos, ganas en salud, ganas en participar de lugares donde antes de repente la gente que está muy gordita no quiere ir, a la playa, la ropa que te queda mal. Hay un montón de cosas que te generan una limitante. Esas son las dietas que, de alguna manera, los pacientes con sobrepeso no se dan cuenta. Dieta de salida, de paseo, de ropa, de sexo, de playa, de parques. Como uno está tan acostumbrado con el sobrepeso, obesidad, a privarse de todo eso, pienso que ya no me gusta. Pero a medida que voy bajando de peso, la gente empieza a recuperar la alegría de poder disfrutar cosas que antes pensaba que no eran para él. Ir al shopping era para ir a comprar una cartera o billutería. O ir al shopping para una paciente. Que adelgazó es ir a esta boutique, comprobarse, comprarse la ropa que siempre quiso y que nunca pudo entrar. Realmente... Y no querés volver más a esa situación. Buenísimo. Yo te felicito y te felicito también, Alberto, por toda la gente y los testimonios que durante todo este año, a lo largo de este año, seguiremos, espero, juntos... Exactamente, sí, sí. ...contarles que se puede. Porque a veces uno piensa, bueno, yo no voy a poder. Se puede, de verdad se puede. Y se puede empezar este primero de diciembre, que también está a la invitación, porque comienza este grupo para aprender a lidiar con este momento tan particular, pero sobre todo para lidiar con ese peso para la vida, que eso es lo más importante. Así que a ambos les agradezco muchísimo. No, gracias a ti. Y otro eslogan también, como decís, marquetineo, Adelgazar Online, que es la plataforma online, te cambia la vida. Aunque ustedes no lo quieran, le cambia la vida para mucho mejor. Así que dése la oportunidad, porque creo que vale la pena darse esa oportunidad. Alberto, gracias. Fernando, gracias. Nosotros nos vamos, pero mañana regresamos con más Buen Vivir. Chao. Chao.